hola hola amigos buen día cómo están cómo estás más bien hola amigas amigos buenos días ahora vamos a cocinar bienvenido a un nuevo vídeo nos dejan de suscribirse que hoy día vamos cocinar hola hola amigos espero que estén bien con la bendición de dios siempre con la bendición de papá lindo espero que estén bien de salud en su hogar en su trabajo en la armonía de su hogar hoy día vamos a hacer seco de cuye que nos va a quedar para chuparse los dedos porque ahorita está caro si el ajos ahorita está carísimo y nosotros tenemos en la huerta ajo con esto hemos venido a buscar y a ver vamos a jalar wow necesito una racoa ¿lo que hay que salir? no estar al hondo el olor que rico el olor del ajos de la chacra es riquísima tiene otro gusto pues ahí sabe aquí está el ajo para hacer nuestro adrezo voy a ir en búsqueda del apio ya se está acabando ya el brócoli del repollo falta un poco el repollo falta madurar el coliflor ya te está ganando más voy a llevar el domingo todavía ya está ya uh total hay bastante bastante del apio vamos a coger ya entonces si puede vas a llevar ya por acá todavía no arriba ah ese es el tuyo ¿no? si de esta parte esta es la mansión de mi mamá a cada uno siembran también este es de mi mamá y este lado es de mi papá aparte aparte siembran todavía acá por aquí nada más hay unos cuantos sí pero ya hay acá también acá acá allí hay bastante ya y esta espinaca esta espinaca está hermoso está cool con este guano de gallina buenas a ver hermoso hoy día estamos haciendo ya el seco de cuya ya lo vamos a freír un poco acá está ya mi sopa de rojuro con mote estamos haciendo falta echar espinaca nomás ya y está caliente ya mi sartén así ya lo voy a echar ya el uy ya está ya ya está dorando ya esto no lo vamos a freír tan que se cocine sino así este un poco nomás ya se va a cocinar con el en el seco en el adrezo ya que va a hervir ahí ya ahí ya está le vamos a dar una freírita para el gusto nomás ahí está ahorita ya va a entrar otro suyo ya no lo vamos a sacar tan cocinado les traerá la espinaca para la sopa de mote ya está ya está tiene que estar así frito este pasadito nomás no tiene que estar tan frito ya está acá ya tenemos la cebolla picadita el ajo que hemos cogido de la chacra ahí está la alberjita acá está el culantro ahorita ya lo vamos a picar y las hojas del ajo un poco para que le dé sabor también lo vamos a licuar ya está ya puse la olla para el adrezo el aceite que vamos a utilizar va a ser del mismo que hemos freído ahorita ya se está friendo ya las tripitas el ajo ya lo eché ya ahora voy a poner la cebolla ya se va haciendo el sabor es increíble que rico huele ahorita ya le hemos licuado ya el culantro vamos a dorarlo un poco ahí que dore aquí está ya vamos a echarlo ya la zanahoria y la alberja también vamos a echarle ya un poco de agua ya está ya ya eché mi agua mi sal ahora lo que falta es la papa no me haya quedado un hervor para echar la papa esta es la papa nueva que ya está sacando ya mi papá una delicia vamos a echarlo voy a picar y lo vamos a echar ya ya está hirviendo ya vamos a echar la papa ya está el cuy voy a echar cuando más o menos ya está cocinándose la papa ya está hirviendo ahora voy a echar ya a los cuyes preferiblemente hay que echarlo por la cáscara ¿no? para que su pellejo se cocine por el pellejo hay que echarlo para que el pellejo se cocine más rápido ya está ahí que hierva y se cocine ya está hirviendo ya como ya se está cocinando voy a echar ya la espinaca o los rincones no me voy a echar ahí está ahí está ahí está ahora por este rincón me falta listo ahí que se dé su hervor y a comer y estás sacando ya los cuyes ¿no? sí para poder servir ajá ya estoy sirviendo ya estoy sirviendo ya ya está ya está el cuye ya a comer a comer 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 tomar tomar beber beber ¿qué tal está ma? está rico delicioso y sabroso está rico ¿no? sí esta es una nueva manera de cocinar el cuy seco de cuy es buenazo es más rico que otras cosas todavía que es más rico que las demás carnes que se hace con seco así pues delicioso y nutritivo y es delicioso pueden hacer ellos también claro amigos ustedes también si tienen cuyo pueden comprar si se les antoja hagan es rico es delicioso en vez de este borrego en vez de carne de res con cuye o con en vez de pollo del cuye sale más rico más delicioso prueben amigos más sabroso de todos más sabroso prueben a ver prueba prueba ¿qué tal está la carne? ¿se ha cocinado bien? sí está delicioso ¿no? sí está sabroso así es que amigos si ustedes desean lo pueden hacer es otra manera de poder hacerlo y este ya será hasta otro video chao muchas gracias muy agradecido chao para todos ustedes un fuerte abrazo gracias por suscribirse por seguirle a mi mamita por comentar muy agradecido Dios que les bendiga chao 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 chao